Durante esta semana las autoridades del Ministerio de Educación realizaron la programación de contenido y la planificación de actividades educativas del último mes del ciclo escolar 2024. Nos preparamos para iniciar con buen paso el mes de noviembre y con docentes capacitados, actualizados, con programación, con planificación educativa, con energía y con actitud, nos enrumbamos a un buen cierre del ciclo escolar. También ha sido una semana importante de atención a las familias que han asistido a matricular a sus niñas, a sus niños, a los diferentes centros de estudio de todo el país. El ministro asesor destacó la importancia de matricular a los niños mayores de tres años en educación inicial e hizo el llamado a los padres de familia a inscribir a sus hijos. Queremos insistir en la invitación a todas las madres de familia, padres de familia, tutores, abuelitas, de niños y niñas de tres años, cuatro años y cinco años, invitarles a que los matriculen en educación inicial, primero, segundo y tercer nivel de preescolar. Esta es una etapa crucial para la estimulación del desarrollo infantil y por ello los centros de estudio que tienen la atención educativa para educación inicial preescolar están abiertos, con puertas abiertas, con docentes calificados. Por otro lado, la mejora de infraestructura de los centros escolares continúa. Esta semana se inauguraron mejoras en los departamentos de Matagalpa, Nueva Segovia, Chinandega y Ginotega. Para TV Noticias, María René González.